Música Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy es sabadito, hoy le toca cita a Jesús en el dentista, allá viene Jesús, hoy le toca ir al dentista, más que ahorita voy a ir a levantar a mi suegra, vamos a ir y quiero ir a una tienda que es de 99 centavos, no sé si alguien la ha ido, ya tiene rato que he querido ir pero no he tenido el chance y ahorita en un ratito quiero ir, cuando salga del dentista quiero ir ahí a ver qué cosas venden, porque nunca he ido, no sé qué vendan, si es como Dollar Tree o venden alguna que otra cosita diferente, pero sí, quiero ver qué hay, en un ratito los veo Hola chicos, aquí venimos, hoy es domingo, venimos acá, ahí están todas las cosas, nomás que Mike, Mikeys vienen peleando, callándose uno a otro, puro circo de estos niños, allá viene el otro ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, sí Muchachillo ¿Por qué pelean? Mikeys quiere coca, quiere coca y quiere coca y no se calla de que... No puede tomar coca Es que no le estamos gustando mucha, de tomar mucha coca, por eso, pero como salió de la tienda y miró en Sam's todas las botellas ahí, pues quiere Y ahorita vamos a ir a la casa, a King's, yo creo que me van a llevar, tal vez, puede ser, quién sabe ¿Van a ir? ¿Qué? ¿Cómo dice? Este hombre cruza la calle como, no, y viene un carro ahí pasando Pero, bueno, sí vamos a ir a King's Es que Mike dice a mí, no, no sé qué, no me gusta, algo pasó acá, déjame ver Algo pasó allá Ahí está el policía ¿Qué pasó? Canes Canes Es Canes Miren, aquí son todos, todos, todas las placitas Ay, no sé si te estaba escuchando bien, pero le tenía, creo que tapada la bocina Ay, este quiere meterse al rato, pero no viene acá dentro del rato, viene por fuera Y se queda bien así como aumentándote la casa Miren el rato Algo pasó acá, miren La policía, aquí está Les dieron ticket, todo esto, quién sabe Entonces, ¿qué pasó antes de tener un carro grande, ¿verdad? Bueno, llegaron a un accidente de auto en la calle, ahora están aquí y los policías están bloqueados Y los policías no mueven sus caras, eso no tiene sentido Como, han estado caídas ahí por 10 minutos con su comida Gracias ¿Estás bien? Chocaron allá en la calle y se metieron en la calle y están bloqueando ¿Estás bien? Sí ¿Qué fue? Sí Sí que están bárbaros Sí Sí que están bárbaros Está el policía ahí, según lo que chocaron Sí Se metieron al Al el Aquí donde das el drive-thru de Keynes Y no puedes tener, tienes que dar una vuelta Estoy haciendo buenas cosas por preguntar ¿Cómo fue tu día de hoy? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te diré esto, déjame tomar ¿Qué estás haciendo con el vaso de tu papá? Jesús ¿Eso es de tu papá? ¿No es tuyo ese vaso? ¿Eso no es tuyo? Jesús Jesús Eso no es tuyo papi Es de papi Es de papi Rico, rico, rico ¿Está rico, rico, rico? Ehhh 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 Buenos días, chicos ¿Cómo están? Hoy es comienzo de semana Ya empezaron lunecito más Hoy me toca trabajar en los trabajos Apenas traigo a Jesús al deique Di hola Hola, buenos días Hola, buenos días Bueno Como les decía Mañana Ahora saliendo del trabajo Quiero ir a comprar Globos Quiero ir a comprar otras cosillas Para mi esposo Que mañana cumpleaños Y Ay dios El ruido traen arriba Tanta cosa Buenos días Buenos días, chicos Hoy es 13 Es el cumpleaños de May Me acabo de levantar Como ven Hablo toda hinchada de la cara Nada más que voy a Llevarles su pastel de cumpleaños Sin hacerse Déjenme les enseñe el pastel Miren Ahí se lo compré Happy birthday May A ver A ver A ver A ver A ver Es ese Yo quiero poner Estas velitas Entonces las quiero poner también Para Llevarlo Ahorita son unas 7 13 Apenas Y quiero llevárselo para cantarle Happy birthday Padre, te damos gracias Porque lo que has proveído Para esta Esta comida, Señor Y te damos más que nada Gracias Por este año Que le has regalado A mi Hijo de Vida Sigue bendiciéndolo, Padre mío Y sigue bendiciéndolo Y guiándolo Para ser Este buen padre Que guían Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser el diadrito santo Y las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Mirá que le amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos Venimos A hacer A felicitarte El día en que tú naces Nacieron Todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ruines señores Ya viene amaneciendo Que a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ella padeció Pero queremos Parcer De las estrellas del cielo Tengo que Para darte dos Una es para saludarte Una es para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por todas las ciudades Hoy por ser día de tus años Te deseamos felicidades Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar ¡Bravo! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y que le soples Mordida 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 Dale No, Mai ¡Ay, salte de cara! ¡Cuidado con tu abuela! 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 ¡Cuidado con tu abuela!